A la piedra de mí, creo, que se habrá podido subir, y decirte quiero, que es tanto frío. De como el agua, que un marido libre, en el amor de Dios, y yo me siento, cuando me tiro. De como el agua, que un marido libre, en la piedra de mí, creo, que es tanto frío, que es tanto frío, que es tanto frío, que es tanto frío. De como el agua, que un marido libre, en la piedra de mí, creo, que es tanto frío, que es tanto frío, que es tanto frío. De como el agua, que un marido libre, en la piedra de mí, creo, que es tanto frío, que es tanto frío. De como el agua, que un marido libre, en la piedra de mí, creo, que es tanto frío. De como el agua, que un marido libre, en la piedra de mí, creo, que es tanto frío, que es tanto frío. De como el agua, que es tanto frío, que es tanto frío, que es tanto frío. De como el agua, que es tanto frío, que es tanto frío, que es tanto frío, que es tanto frío. De como el agua, que es tanto frío, que es tanto frío, que es tanto frío. De como el agua, que es tanto frío, que es tanto frío, que es tanto frío. De como el agua, que es tanto frío, que es tanto frío. De como el agua, que es tanto frío, que es tanto frío, que es tanto frío. De como el agua, que es tanto frío, que es tanto frío, que es tanto frío. ¡Suscríbete al canal!